Diputados de Omedia sancionan la ley de alcoholemia cero, ¿te parece bien? ¿Estás de acuerdo? No tengo ni idea de qué me estás hablando, no soy de acá. O sea, no se podría tomar alcohol para conducir, cero alcohol. No, obviamente estoy de acuerdo en eso. Creo que una persona cuando conduce no tiene que tener alcohol, pero tampoco puede manejar a la gente si quiere tomar o no, así que... Nosotros somos, en algún momento fuimos choferes profesionales y estaba la ordenanza ya, alcohol cero. Bueno, así que bueno, pero si uno maneja no tiene que tomar, me parece que está bien. Sí, por supuesto. ¿Te parece bien que esa es la ley que tiene que estar ahora? Todavía no está porque falta media sanción en todo caso y bueno, de todos modos pienso que sí, que está bien que haya alcoholemia cero, no hay que manejar cuando se pueden perder un poco las reacciones. Sí, sí, me parece bien. ¡Gracias!